Principalmente lo que me llamó la atención de la obra de Mauro es que una temática que a mí me importa mucho, que trabajo mucho, el tema de la inmigración, que forma parte de nuestra identidad, no solo pasada, sino presente, incluso futuro, donde se juega la tolerancia, la diversidad, el respeto del otro. Entonces me parecía muy importante que la Cámara pueda expresarse y también ser un lugar desde la cultura, donde poder demostrar eso que somos, o el potencial de lo que podemos ser. Hoy existe la posibilidad de que se declare interés legislativo, es un homenaje también para estos inmigrantes migrados que vinieron por esto. Lo más interesante de esto es cómo llegó la obra a la gente, que de la manera que uno quería contarla. Así que estoy muy orgulloso y muy contento de tener esta posibilidad. La muestra de Mauro Valenti y su obra creo que aporta para la cultura de la provincia de Buenos Aires prácticamente lo esencial de la provincia, que es el tema de haberse construido económica y culturalmente desde fundamentalmente el aporte de los inmigrantes. En ese sentido creo que es una materialización de todo lo que implica la inmigración para nuestra identidad bonaerense.